El ministro de Ambiente y Recursos Naturales le da, uy, qué tristeza esto de verdad, seis años de vida al lago de Atitlán por la contaminación provocada por comunidades aledañas. Luego de hacer algunos estudios establecimos que ya no son siete sino seis años de vida para el lago de Atitlán al ritmo que vamos. Se están depositando aguas negras en el lago, por otro lado se está absorbiendo por parte de alguna empresa una cantidad bastante elevada de agua y esto pues va a lo que va a llevar como consecuencia es de que en un plazo bastante corto el lago de Atitlán estará pues contaminado y bajo en su nivel mucho más de lo que ahora tenemos. El titular de la cartera manifestó que poseen denuncias acerca de una empresa de cultivos que llena toneladas de agua a diario y en breve iniciarán un proceso penal. Un megaproyecto que incluye un anillo circular alrededor del lago que podría obtener las aguas negras y tratarse al final todo en conjunto a efecto de que pueda tener un mejor servicio para riego posteriormente. Sin embargo este es un proyecto, una obra que es archivillonaria y que va a tener que llevar algún tiempo para ejecutarse, ni siquiera tenemos el financiamiento para ello, hay que buscar el financiamiento. Los alcaldes deben instalar plantas de tratamiento de aguas servidas en sus municipios. Los alcaldes deben instalar plantas de aguas servidas antes de lo que podría haber